Cuando un auto pasó junto al gato y lo asustó, el gato dio una voltereta hacia atrás, al más estilo ninja. Esta mascota se come a un empleado molesto y después lo expulsa de su boca con solo ropa interior. ¡Eh! ¡Sicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! En solo un segundo, este perro muy hambriento se comió a un burrito. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Durante una conferencia de prensa, el jugador de baloncesto Cavi Leonard respondió preguntas, y su risa fue tan única, que no se parece a nada que hayas escuchado antes. No sé ni dónde estás sentado. Después de que un niño siguiera molestando a una llama, esta se enojó y procedió a escopir en la cara del niño. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Durante una entrevista después de ganar un partido, la tenista Daria Gabrilova dijo algo inapropiado por accidente. ¡Llito, sí! ¡Dónde está! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo buena desde detrás! ¡No voy a ir allí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No voy a ir allí! ¡Vámonos! 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 ¡La llevaré a casa con mamá! Surya Bonalee realiza una impresionante voltereta hacia atrás y aterriza sobre una sola pierna. mientras patina en las olimpiadas de 1994. Después de anotar un touchdown, tres futbolistas corrieron hacia la grada de los aficionados y resbalaron, cayendo en el mismo lugar. ¡Ah, estoy rodeado de tontos! Durante un partido de fútbol, un fanático enloquecido irrumpe en el campo y ataca al capitán de la Aston Villa, Jack Grealish. ¡Pensar correcto es lo que hago! Después de no poder atrapar una pelota de béisbol que se dirigía hacia él. Este hombre intentó hacer una voltereta frontal sobre el campo. ¡Sustos que dan gusto!